En este pequeño centro cultural que observan a mis espaldas, ubicado en el pueblo de Potam, diariamente se reúnen niñas y jóvenes yaquis, quienes forman parte de un mariachi muy singular que interpreta música popular en la lengua de la etnia, la etnia yaqui. Con un repertorio de 20 canciones, algunas de ellas en la lengua yaqui, este singular mariachi de niñas indígenas del pueblo de Potam, tienen ya en su historial presentaciones en escenarios como las fiestas del Pitic y el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Fue el maestro de música Ismael Castillo Rendón quien hace dos años emprendió el proyecto del mariachi al que llamaron Hiak Usim Hiawi, que en español significa Armonía de Jóvenes Yaquis. Pues casi desde que comenzamos yo le enseñé pura música tradicional, después de la música tradicional le enseñé canciones en lengua yaqui. Entonces ese es el objetivo. Se trata de 11 niñas y adolescentes de la etnia que cambiaron las salidas con sus amigas a caminar por el pueblo por clases de violín y guitarra. La más pequeña de ellas es Araiza Real Aguilar, quien a sus 10 años de edad asegura que el violín es su compañero, al que trata con cariño por las grandes satisfacciones que le ha dado. Pues la experiencia es muy bonita, me gusta mucho tocar el violín, pues también me uno más aquí a la cultura y a nuestra lengua materna. Con vestimenta tradicional y una timidez que no han logrado quitar las decenas de presentaciones que han tenido en dos años, las integrantes de este mariachi coinciden en que no cambian por nada la experiencia que hoy viven. Muy feliz porque es algo que nos beneficia aparte y para enseñar nuestra cultura y nuestra lengua materna yaqui. Los ensayos del mariachi hoy se concentran en dos presentaciones que tendrán el mes de mayo, una es en la Expo Obregón 2016 y la otra regresarán a las fiestas del Pitín. Telematics Noticias, Mónica Valle.